Bueno, pues una vez visto el bucle FOR y el bucle WHILE, vamos con el DO WHILE. Este es muy sencillo, así que voy a comentar el WHILE, vamos a hacer el mismo ejemplo que con el WHILE, pero vamos a hacerlo con el DO WHILE, así que lo comento para que no quede efectivo, lo lanzo y vas a ver que aquí me pone 5 pasajeros al inicio. Bien, ahora vamos a rellenarlo el primer vagón con el DO WHILE. ¿Cómo hacemos eso? Pues es muy sencillo, ponemos DO y aquí al final de las llaves ponemos WHILE y de nuevo la condición. La condición me la voy a copiar porque va a ser la misma, que sea mientras que el número de pasajeros sea menor que el de asientos y los pasajeros lo teníamos en la posición 01 y los asientos en la 00. Así que aquí lo que tenemos que hacer es igualmente aumentar el número de pasajeros, que es esto de aquí y mostrarlo por pantalla, mostramos por pantalla, aquí está. Actualizo, lo lanzo y aquí lo tenemos de nuevo, 5 al inicio y uno a uno fue aumentando. ¿Qué diferencia hay entre el bucle WHILE y el DO WHILE? Que el bucle WHILE primero pregunta y luego ejecuta. El bucle DO WHILE siempre va a ejecutar primero y después es que pregunta, pero primero ejecuta. ¿Qué significa eso? Que si aquí al empezar, imagínense ustedes que los asientos ya estaban 10 pasajeros dentro y la capacidad es de 10, si yo hago un bucle DO WHILE voy a cometer un error, porque lo va a aumentar, va a meter un pasajero más, va a meter 11 pasajeros donde solamente hay 10 y después es que la condición no se cumple y continúa, pero ya lo hizo. Así que los bucles DO WHILE tienen que hacerlos cuando ustedes estén seguros que lo que aquí están poniendo siempre va a ser posible hacerlo sin error, porque si primero no chequean puede producirse ahí el error, ¿ok? Así que el WHILE primero pregunta y luego hace y el DO WHILE primero hace y luego pregunta, ¿ok? es útil, no quiere decir que este bucle sea malo, solo que hay que saber cuándo utilizarlo. Pues ya hemos visto todos los bucles, voy a descomentar esto, para que ustedes tengan aquí el bucle FOR, ahí lo ven, y el FOR anidado, uno dentro del otro, el WHILE y el DO WHILE, pues una vez hecho este vídeo, ya ustedes saben todos los bucles que tienen dentro de Java. ¡Gracias!